qué onda amigos qué tal cómo están pues me mandaron a cómo se llama a cortar esta propiedad este el pasto que ven aquí me mandaron a dejar limpio este lugar y pues ya empecé a recoger cómo se llama es que están colgados a irnos eso es lo que cae empezamos a recoger lo más que se pueda pero me dejaron una máquina por ahí y a ver qué tal pueda a ver qué tanto cómo puede quedar este a ver qué tan limpio podemos dejarlo nos dieron aproximadamente como una dos horas para acabarlo bien limpio nada más aquí también hay atrás todo acá arriba también y eso es lo que vamos a dejarlo bien ese es el el mosque que había que estaban tiradas ahí no es mucho es poco lo que nos mandaron a recoger esta es la propiedad como ven no hay mucha basura hay boca pero vamos a quitar toda esa hoja seca como la que ven ahí el el cómo se le puede el pasto al sacate que ahorita no están ya se ve como un poco amarillito como seco no pero ese es porque es el tiempo de frío ya y ya pues todo esto se en el tiempo de calor pues como que como te digo ya en tiempo de calor pues eso se queda todo verde y puesto toda esa parte esta parte de abajo si está un poco grande ya más hasta el fondo pues ya no nada más hasta dónde está esos árboles nada más pues como ven pues este es la máquina con la que vamos a usar aquí están como se llama es la máquina aquí está la aquí está la la velocidad puede ser más recio más despacio y todo y ese es él se puede decir que ese es el volante como es ésta este es el volante que se puede decir por donde tú te quieres ir para atrás para adelante del lado costado ese es él esa es la maquinita pues la vamos a usar porque ya tenemos que cortar ya era la única manera así como lo estábamos haciendo a lo mejor hay otros que lo pueden ser mejor de hecho hay bastante pero la única manera desde que andamos tirando basura de un costado para otro a ver dime si se si se nota la basura que voy sacando ya vieron como como está quedando a ver dime o cómo le haría ustedes y se nota la basura que la estoy tirando para allá no si no para hacer otro vídeo sino para mostrarles mejor aquí está todo se ve la diferencia no o dime ustedes cómo le haría si ustedes estuvieran aquí cómo le harían cómo lo cortarían ustedes a ver dime pues aquí le dejo unas tomas amigos unas fotos que tomamos después del trabajo bueno si te gustó déjame tu like y nos vemos hasta la próxima bye